Batido natural para mejorar tu memoria. Este batido es recomendado para aquellas personas que suelen olvidar las cosas importantes o algún factor a diario les impide recordar a tiempo las informaciones, ya que el estado de nuestra memoria depende en gran manera de los alimentos que consumimos y los nutrientes que aportamos a ella. Y hoy, en Remedios en Español, te enseñaremos a preparar un batido especialmente para recordar a tiempo todos tus conocimientos. Te invito a suscribirte a nuestro canal, dándole al botón rojo, haciendo clic en la campanita y así te llegarán las notificaciones cuando subamos nuevo contenido. Antes de continuar, deja en los comentarios un saludo y de qué país nos estás viendo. Para este batido, haremos uso de los siguientes ingredientes. Dos cucharadas de avena, un vaso de leche descremada, dos fresas, dos cucharadas de miel y un poco de agua. Para su preparación, introducimos todos los ingredientes dentro de la licuadora, excepto la miel, y batimos hasta obtener la mezcla adecuada. Al concluir, echamos la miel y batimos nuevamente. Por cierto, unas preguntas. ¿Has notado qué tan frecuente olvidas las cosas? Después de tomar este batido por unas semanas, verifica qué tanto vas olvidando. Si llegaste hasta aquí, déjame un emoji de un gatito en los comentarios, y así sabré que viste todos los beneficios. Recuerda dar me gusta en el video, compartirlo con todos y comentar cualquier inquietud. Esto nos ayuda a seguir creciendo y te agradeceremos que nos ayudes en cada video. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y el grupo de WhatsApp. Los enlaces están debajo en la descripción del video. Y si no, pregunta por ellos en los comentarios. Adiós.